Y bueno, estas son trencitas porque el día de hoy esta melena se diría un poco crazy si no las sujetamos. Y es que vamos a ir a un water park, un parque acuático. Voy a ir con una amiga con la que estoy haciendo mis prácticas, la conocí aquí y ya quiero que la conozcan también. Estoy muy emocionada porque desde el campamento hace dos años no había ido a un parque acuático, entonces está muy interesante ver este. Hice un vlog tranquilos, me enseñé, va a ser como entre chicos. Y nada, ahorita vemos qué tal nos va. Me ven un poquito muy blanca porque también puse el bloqueador más ideal. Y bueno, traigo esta que es una básica blanca con una camisa, traigo un shortcito, estoy descalza. Traigo abajo mi traje de baño y me llevo otro para que donde nos aventemos de los toboganes pues nada se salga de su lugar. Y no andamos flasheando a la gente porque es un parque familiar y hay que respetarlo. Por cierto, hace unos días pedí, bueno ya tiene un mes que la había pedido, pero hace unos días me llegó esta cámara de rollo y me hace mucha ilusión porque me recuerda cuando mi mamá me tomaba fotos de chiquita. Entonces trabaja súper bien según me dijeron y costó 250 pesos, pero no he comprado los rollos. No sé dónde comprarlos aquí, entonces si alguno de ustedes sabe, conoce o vende rollos para cámara de 35 milímetros, háganmelo saber porque ya quiero usarla. Ahorita hubiera sido un momento súper especial y adecuado para usarla. Pero pues, como se va a poder, te vas a quedar aquí. Y esto puede ser vegano o no, o vegetariano o plant-based o no. Pero se me hizo muy interesante encontrar este yoguroncito, que es de Yogurlate. Porque, pues luego necesitas algo para poder acompañar tu frutita y que no sea nada más frutita. Y sí, a mí me encanta ponerle ese tipo de cositas y luego como que se siente raro que no tenga nada líquido de encima. Eso me cae. Yo sé que a muchos no les interesa, pero sé que hay otros que también tienen curiosidad. Pues no está hecho a base de lo que están hechos los yoguroncoles, entonces nos olvidamos de esos ingredientes. Y ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! para poder proceder a abordar. ¡Hola! We don't have to wait so long She's in the moment before they talk We'll call you when I get home Look at my phone For too long Calling me again On any time We're freezing my cool We're freezing my cool We're going to be doing the project We're going to be day off We're going to be day off We're going to be riktigt to the downtown We're going to be right back Let's go y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde? Usted está aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está ahí? Hola. ¿Dónde está ahí? Bueno, ya nos acomodamos. Bueno, estamos en proceso de acomodarnos y acaba de venir uno de los meseros, o creo que es el jefe de meseros, que atiende esta playa. Y nos acaba de explicar que podamos marcar nuestros camastros con nuestra toallita y que sin ningún problema nos podamos ir a vagar por todo el parque y que no nos van a quitar los camastros, que van a cuidar las cosas, porque hay un fee que tienes que pagar si quieres un locker, que es de $130 pesos. Pero la verdad, yo no lo pagué, aunque traigo mi pañalera, porque estaba muy chiquito y mejor aquí tengo mis cosas. Tampoco son muchas y son cosas que voy a estar ocupando, pues como el bloqueador, el antibacterial, mi camisa que traigo para ponerme encima. Pero se me hizo un detalle muy cool que podamos irnos a los toboganes y dejar nuestra cruz de aquí con mucha confianza. Algo que también tiene el parque que está muy interesante es que hay muy poquita afluencia. Obviamente el porcentaje de capacidad es de acuerdo al semáforo que hay aquí en Playa del Carmen, pero pues de todas maneras, como hay mucho espacio, hay casi nada de gente, entonces eso te permite estar un poquito más tranquilo en cuanto a la situación. Y pues bueno, estás al aire libre. Entonces eso está muy, muy cool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a ir a los toboganes. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Teníamos miedo? Un poco, estoy un poco asustada. Exacto, pero también hay emoción. Siento que nos vamos a divertir. Sí, demasiado. No lo vamos a pensar y... Espero mucho en los toboganes, en serio, o sea, se ven demasiado guau y espero un efecto guau, por favor. Un efecto guau. Un efecto guau. Podríamos dejar el de caída libre, creo que se llama así, caída libre. Es que igual está el Hoop Hoop Aqualook, que es el que te pone una vuelta de 45 grados. Es la cápsula, esa es la cápsula. El Free Fall es nada más que es en 90 casi. Yo digo que ese es el final. Sí, yo digo que empecemos con uno... Despacito. Ajá, exactamente. Con los de las balsas, por ejemplo. Ajá. Ándale. Ajá. Ok. Va. Listo, regresamos. ¿Qué tal? Increíble. Me olvidé grabar esto. Estuvo 10 de 10. Venga, por completo, o sea, por completo, valga la redundancia de mis expectativas. Nos aventamos a todo. Superó, superó, superó. ¿Superó? Superó. ¿Lo esperaban un poquito más extremo o...? Un poquito más extremo, pero sí se siente... Sí. Sí se siente, con eso nos quedamos. Pues sí, y ahorita nos sentimos como... No nos sentimos mal, pero sí como que... Como atarantadas. Es justa esa palabra, como atarantadas. Atarantadas, exacto. Yo traía dos trenzas para no... Pues... Sí, cabello y todo hecho popó por completo. Por completo, por completo. Sí, pues por los químicos y todo eso, entonces ya vamos a echarnos un regadarazo para igual quitar un poquito, pero claro que nos vamos a volver a subir. Obviamente. Sí. 100%. O, 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 vean el cielo. Sí, ya sé, hay que apurar. Miren, a ver si lo pueden ver por acá. Bueno, por la cámara, a ver, sí, sí, sí. Vean eso. O sea, vean este lado. Y luego vean esto. Pero bueno, lo bueno es que ya nos subimos a los... Sí, ya. A todos. Sí queremos subirnos otra vez, pero después de comer. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Igual sí nos llevan en el Lazy Rio, que es como un kilómetro. Pero no creo que haya tanto por el lado. No, haya tanto. Pero creo que sí, nos llevan un kilómetro, ¿no? Sí. Incluso saben cuál estuvo muy padre? El de los niños. ¿Cómo se llama? Kids Rain Fortress. Ah, sí, sí, está padrísimo. Los niños se divertirán muchísimo. Los niños y nosotras, que tampoco somos tan niñas. También nosotras. También nosotras. Bueno, ya. Ahorita les grabamos y les enseñamos qué vamos a comer. Pues venimos a On The Waves, a refugiarnos un ratito de la lluvia, porque pensábamos que iba a durar muy poquito y, pues no fue así, nos agarró en los baños y no pudiamos salir. No, todo río. Ok, los cupones son de... Elladilla. Elladilla. Estas son las que ellos incluyen los cupones. Gracias. Las papas son unas papas al ámbito. Ah, y si quieren las pedimos al centro y las compartimos. Ah, no. Sí, porque las botitas no traen papas. Yo creo que sí, porque es que como esa canastita de traer. Las papas cuestan 145. Yo creo que los tacos de pescado. ¿Le dijo a Darío que estaban buenos? Sí. No, no te preocupes. Pues está bonito, aunque está lloviendo, hay gente que se sigue tirando a los toboganes. Los niños, obviamente, esos nadie los para. Y está interesante. Está muy bonito. Además, el restaurante, solo tienen un restaurante aquí y tienen dos bares. Dos bares, el San Cría, Anmojito Bendito, y el Cocoyol Full Bar, que está dentro de una alberquita, creo. No lo hemos visto. Nos falta nada más meternos al río lento, pero no sé si vamos a poder con este esquema. Porque no hace... ¿Tiene frío o frío? Iba a decir, no nos da frío. ¿Cómo? Apenas, apenas. Me dio frío. Apenas. Porque hace rato no. Es que bueno, tenemos un ventilador aquí. Pero a ver si la señora no dice algo. Pero bueno. Ya tengo hambre. Me morí. Me morí. Sí, sí, me morí. Me morí. Es que se nos mojaron las cosas para empezar. Se nos mojó todo. No sé qué voy a hacer. A Sophie se le mojó su... Falta. Y ya. O sea, si besas a tu mamá, ¿qué le dirías de aliento? ¿Qué le des mamá? Mamá, ya no tengo cómo irme. Ya no tengo ropa. ¿Te vas a ir en traje de baño? Desnuda. ¿Algún highlight que autoritas? Te voy a traer acá. Sí, yo también te voy a traer acá. Y también a ti, a Alexis, papi. Sí, yo también te voy a traer acá. Aliento, ya comimos. Ya, ya. Me voy a seguir otra vez. Ah, ya que están retocando, perdón. Ya, se abajó mi monstruo de lambre por completo. Excelente. Sí, ya te estamos esperando la cuenta y queremos subirnos una vez más al... ¿Cómo se llama? Bumerango. Bumerango. Sí. Yo no voy a prender los más extremos. Eso. Yo nada más de los más extremos. Pero no. No me aventaría. O sea, sí me aventaría otra vez. Sí, pero ya ahorita ya. Pero no ahorita. Porque ya son las 4.20 y al parque lo cierran a las 6. Pero nuestro queridísimo transporte... Sale a las 5. Sale a las 5. Sale a las 5. Sale a las 5. Nos recogen a las 5. ¿Y pucha? Fue muy ameno. La verdad que no me arrepiento. O sea, no disfrutamos tal vez como si hubiéramos disfrutado en un día soleado. Claro. Pero convivimos. La compañía compensó. La buena compañía siempre. Claro. Lo que viene siendo la sororidad. Así es. Estamos esperando nuestro transporte para que nos lleve al estacionamiento del Cirque. Y ya. Para que nos volvamos a nuestras casas. ¡No! Ya estoy en el departamento de regreso. Desafortunadamente pues no llovió. Y el día no salió como estaba planeado cuando salí de aquí. Pero creo que aún así lo aprovechamos mucho. Nos divertimos. Pasamos un rato entre chicas muy ameno y agradable. Vamos a ver este video en un futuro. Y vamos a decir qué bonitos recuerdos. Qué tiempos aquellos en los que estábamos agotados y devastados por nuestras prácticas. Pero aún así nos atrevíamos a aprovechar estas oportunidades que teníamos de pasar un tiempo divertido. Entre chicas, entre amigos. Y eso está muy, muy cómodo también. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!